Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les quiero compartir una nueva idea de un portapapel higiénico reciclando una botella de 3 litros y como ven ya lo he recortado y me quedo con esta parte que estaría midiendo 12.5 centímetros de altura apropiado para el papel. También utilizaremos estos dos círculos de cartón con la medida circunferencial de la botella pero también se pueden ayudar de un cd ya que el cd tiene la misma medida circunferencial que de la botella. Vamos a ayudarnos de este cd y vamos a marcar el centro en uno de los recortes de cartón como están apreciando y también vamos a reciclar este tubito de papel higiénico, lo vamos a recortar para que nos quede un poco más delgado. Y ahora lo vamos a pegar en el centro del cartón en la marca que habíamos hecho y también vamos a utilizar otro recorte circular de cartón con la misma medida y vamos a unir de esta manera. Ahora vamos a pasar pegamento por todo el contorno y enseguida vamos a colocar en la botella. Pueden utilizar también silicona líquida más no les recomiendo el silicón caliente y así de esta manera es como nos tiene que quedar. Y vamos a utilizar cinta de papel para poder reforzar nuestro portapapel higiénico. He dejado un espacio porque vamos a hacer un recorte, nos vamos a ayudar de nuestra regla y de un marcador y vamos a subrayar una línea de aproximadamente centímetro y medio de ancho como estamos viendo en el vídeo. Esta sería la parte por donde tendría que hacer papel higiénico y como ven ya terminé de recortar y así nos tiene que quedar esa abertura. Ahora vamos a dejar de lado por un momento y vamos a trabajar con lo que sería la tapa. Tengo este recorte circular en cartón, me ayudé de este CD, como ya les decía el CD tiene la misma medida que la botella pero le aumente unos milímetros más. Y también tengo este recorte de papel cartulina o puede ser también cartón y voy a pegar por todo el contorno. Vamos a necesitar una lija que tengamos por casa y vamos a lijar todo lo que es la botella. Y así nos tiene que quedar con una superficie áspera para que al momento de colocar pegamento pegue muy bien. Ahora vamos a utilizar también pegamento blanco diluido en agua y estos recortes de papel periódico pero también pueden utilizar revistas, papel higiénico o papel toalla de cocina. Ahora sí vamos a hacer cartapesta tanto al portapapel como a la tapa. Le estamos haciendo cartapesta para que la botella endurezca y sea más resistente y también dar un mejor acabado. Así que yo les recomiendo unas tres capas de cartapesta. Y también le vamos a hacer cartapesta al tubito que contiene nuestro portapapel. He dejado secar por un día y así es como se ve, tengo algunos excesos del periódico. No hay problema porque lo vamos a nivelar con la ayuda de nuestra tijera. Y así es como se ve después de haber recortado el exceso de periódico, se ve resistente y le vamos a dar una capa de pintura blanca. Y ahora tengo lo que sería la tapa, miren así me ha quedado, ya lo estaba pintando de color blanco para este lado y vamos también a recortar el exceso de periódicos y enseguida a pintarla de color blanco también. Y como ven ya terminé de pintar el portapapel y también su tapa. Si ustedes desean lo pueden dejar de color blanco o le pueden dar otro color, como en este caso yo elegí el color lila y se ve muy bonito. Le he pintado ambas piezas, el portapapel y la tapa. Ahora pasamos a la decoración y tengo este individual de papel que son mayormente para decoraciones y lo voy a estar pegando en esta parte con la ayuda de nuestro pegamento blanco. Y también voy a utilizar esta servilleta para decopage. Esta me quedó de una manualidad que hice anteriormente y voy a utilizar este diseño para decorar mi portapapel. Y miren ya tengo estas rositas que voy a estar utilizando. Lo voy a pegar en esta parte, es decir en el centro del individual que hemos pegado al portapapel. Y miren que bonito nos está quedando, me gusta mucho el resultado. Y de la misma manera vamos a hacer para el otro lado. Y así es como se aprecia en ambos lados, le he hecho el mismo procedimiento. Para decorar la tapa también voy a utilizar la misma servilleta pero voy a pegar los diseños más pequeños y así es como se ve, muy bonita, ¿verdad? Y también vamos a utilizar este Bipure para decorar. Voy a pegar en el contorno tapa con mi pegamento resistente para que no se nos vaya a despegar. Y para el borde inferior le voy a colocar esta tira de medias perlitas y así es como nos estaría quedando. Recuerden siempre que la decoración es a gusto y con los materiales que pueden obtener. También le coloqué este lacito en la parte central de nuestra tapita. Y para finalizar vamos a pasar una a dos capas de barniz para proteger y dar brillo a nuestro trabajo. Y este sería el resultado de nuestra idea de un portapapel súper económico, decorativo y de gran utilidad. Y así es como vamos a ir colocando. Y bueno pues esta es la idea que yo tenía para compartir con ustedes. Yo muy feliz de traerles nuevas ideas y que ustedes disfruten de estos videos, de estas manualidades y que lo puedan hacer ya sea para decorar su hogar o para regalar. Bueno amigas, conmigo será hasta un próximo video. Espero que les está yendo muy bien y que Dios me las bendiga siempre. Chau, chau. 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 Chau.